Un tiempo vivido es un largo espacio entre un suceso y otro. Un tiempo es una estación. Es el alma de las cosas. ¿Suceden cosas porque pasa el tiempo? ¿O pasa el tiempo porque suceden cosas? Hay personas que definen su tiempo y nos regalan su vida. Celia, el legado, por Mega TV.